bueno pues si no es tix y víveres nomás de gta 5 muy estrena en el cual os traigo el world wild fm money glitch como siempre antes de nada os recomiendo que guardéis rápidamente la partida vale porque como ya sabéis no hay ningún truco 100% eficaz vale en ningún truco que vais a encontrar es 100% eficaz vale así que si guardamos la partida y no nos sale el truco simplemente damos a pausa vamos a partida cargar partida y cargamos la anteriormente guardada recuperando nuestro dinero y nuestra munición para realizar el truco simplemente tenemos que venir a nuestra casa vale igual el personaje que tengáis franklin michael o trevor da igual simplemente tenemos que ir a nuestro piso franco vale de cual es que tengáis lo vais a hacer en este de franklin o en el antiguo vale una vez aquí simplemente tenemos que abrir el móvil mis aquí a internet de nuevos servicios lcne change puntocom venimos a mercados y buscamos el world wild fm que como veis aquí está vale os recomiendo que esté entre el menos 0,5 por ciento rojo y entre el menos 15 por ciento en rojo vale si no os ha salido estos porcentajes o los queréis cambiar pues simplemente durmiendo y muriendo estos cambiarán vale pero y si lo quieres cambiar muy bruscamente lo que tienes que hacer es guardar partida es decir por ejemplo si apenatón está en un 27 por ciento vale el caso en contra de aquí pues simplemente si cargamos partida se puede bajar al menos 5 por ciento incluso vale para que se hagáis una idea vale simplemente una vez sabiendo esto simplemente entramos a la acción y le damos a comprar vale y aquí os recomiendo que pongáis todo el dinero que tengáis como ya he dicho no hay ningún tipo de riesgo porque hemos guardado anteriormente y cuanto más dinero pongamos ahora nos van a dar más después vale decir cuanto más metemos ahora más nos van a dar luego vale después de que ganemos o que tengamos beneficios vale ahí está mi 67 millones 200 mil vamos a comprar confirmamos y como veis me han quedado 159 dólares en la cuenta y una vez aquí simplemente necesitamos dos coches vale dos vehículos puede ser moto simplemente necesitamos que se pueda encender la radio vale así que simplemente nos montamos en el coche y lo único que tenemos que hacer es mantener en la flecha de izquierda lo que abrirá el menú de radios vale pues tenemos que encontrar lo que viene siendo world while fm que está bajo la izquierda van aquí está la ponemos y simplemente cogemos carrerilla para atrás ahí está como es un poco carrerilla y nos tenemos que tirar en marcha vale para que la radio se quede encendida vale vamos para allá simplemente cogemos un poco carrerilla y nos tiramos en marcha vale si tenéis la música puesta en el juego oiréis la radio desde aquí afuera vale pero si no no pasa nada vale si el coche desaparece no pasa nada vale no se fastidia el truco ni nada por el estilo vale si el coche desaparece no pasa nada vale el truco no se va a estropear vale simplemente cogemos el otro coche que puede ser también el personal y hacemos exactamente lo mismo vale cogemos y ponemos el world while fm vale aquí está y por lo mismo cogemos un poco carrerilla y nos tiramos en marcha vale para que pues para que la radio se quede lo que viene siendo encendida vale como he dicho si te pones la música del juego si te activas pues la pasa a oír vale las emisoras pero bueno si no no pasa nada vale va a seguir funcionando el truco ahora simplemente nos tenemos que dirigir a la cama de nuestro personaje vale podemos hacer balcón vale si queremos y aquí estamos vale simplemente vamos a la casa de nuestro personaje nos metemos y vamos a lo que viene siendo la cama para dormir y ahora lo único que resta es dormir pero ojo si a la primera dormida nos da beneficios vae no significa que el truco nos haya funcionado vale tenemos cuatro dormidas vale cuatro dormidas y si a partir ya de la cuarta puede seguir intentándolo vale pero no recomiendo ya que hay pocas posibilidades de que suba vale recomiendo que carguéis partida pero bueno vamos a ver ahora y muy importante como veis ahí arriba la izquierda pone para guardar partida pero nosotros no vamos a guardar vale damos flecha derecha y a continuación le damos al círculo vale no queremos guardar partida porque entonces nos arriesgamos a tener beneficios y como ya he dicho antes vamos a ver cuál es mi caso vale si ya me ha dado beneficios o no vale simplemente hemos un móvil internet dinero servicios lcnexchange.com mi cartera y como ves ya queda igual que estaba no pasa nada vale simplemente volvemos a la cama se ha quitado beneficios ya que puede ser pues simplemente pues saca los beneficios y pues eso que te lleva vale pero si no pues simplemente vuelves a dormir vale ya he dicho tenemos otros tres dormidas más acordaros de no guardar la partida vale por si acaso para que estamos ya con el tercer intento vamos a ver si ya me ha funcionado el truco si no pues tendríamos otro intento más y si no pues cargamos partida y ya está y como veis tengo un porcentaje del retorno de 2,17 por ciento lo que me da un millón cuatrocientos sesenta mil de beneficio pero yo creo que va a ser más ahora vale ahora explico por qué pero bueno en el caso de que ya os haya dado beneficios pues nunca vale os tengo que avisar nunca entréis a la acción como tal vale nunca entréis al world wild fm vale ni a ninguna acción porque porque lo que va a pasar es que el juego va a explotar vale y todo el porcentaje de retorno no lo vale volver en rojo vale o sea que estemos un 2 por ciento en mi caso pone lo va a bajar al menos tres o menos cuatro por ciento mismamente y para no tener esos problemas valios yo te lo te ha avisado si quieres entrar en trabajo también puede no pasarte nada pero puede sí pasarte aunque también hay una probabilidad de que este porcentaje suba mete bajar pero bueno muy poca así que van a tener estos problemas simplemente vamos a vender todo y como veis pero como ya he dicho iba a tener más porcentaje vale porque era muy poquito dinero y el beneficio final es de 2 millones doscientos once mil cuatrocientos cuarenta dólares para seguir vamos a confirmar y como veis ahí tengo mis sesenta y nueve millones cuatrocientos mil vale como veis es un truco muy fácil que queréis hacer el truco otra vez pues lo mismo guarda es partida vale que podéis otra vez aquí a la calle y pues cogéis el coche de franklin y otro que pase pues por la calle mismamente vale que no traes el truco pues es lo mismo vale tenéis aquí a pausa partida cargar partida y cargas la anteriormente guardada vale y tendrías tu dinero de vuelta para volver a intentarlo vale aparecerías al lado de tu casa si has guardado al lado de la casa obviamente y así nada espero que os haya gustado este pedazo de truco si es así os haría suscribirais y díais a like que gratis joder y nos vemos en el próximo vídeo chao y antes de terminar el vídeo quería agradeceros a todos por suscribiros vale ya que ya somos casi mil doscientos subs vale a día de hoy a día que estoy grabando esto a esta hora y a ver si el mes que viene conseguimos llegar a los dos mil vale sería algo increíble o sea estamos haciendo un montón de subs estas últimas semanas valen yo no sé si es por el net for speed o por el gta bueno o por las dos cosas imagino pero bueno que eso que gracias y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo y una cosa si quieres que te salgo en el próximo vídeo pues simplemente pónmelo por los comentarios vale y si no te he saludado es porque el vídeo está grabado con anterioridad o porque no te lo he visto simplemente no tiene más misterio vale y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chao y ¡Suscríbete!